Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, que tenéis un merito al copón. Vamos con un temita que habrá sobre el agua, que bien nos vendría ahora un poquito, ¿verdad? Esto va sobre energía fluyendo, vamos a dejar que la energía fluya, a ver si no nos lo cargamos todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.